Ahí estamos viendo a los dos pirulinos de acá de la Plaza Libertad Margarito y ahí el Colocho Vamos, vamos gente linda, para ustedes, ¿quién de los dos se mueve mejor? Margarito de Verde o el Colocho Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién será? ¿Quién será el que le hace más al pirulino? Vamos, vamos, Colocho, vuelta, vuelta Vamos, vamos, comentando y compartiendo, ¿quién de los dos se mueve mejor? Desde la Plaza Libertad con sabor al combo Cuscatleco Vea, vea los movimientos de Margarito ¿Será que le está ganando a Colocho? Tiene que meterle quinta al Colocho Vétale quinta, vétale quinta Vétale quinta, vétale quinta Vétale quinta, vétale quinta Eso, ahí está Dejen su comentario, ¿quién bailó mejor, Colocho o Margarito? Saludos, nos vemos en un próximo video